La labor que ha realizado el director de obra pública Jorge de la Peña ha sido cuestionada por muchos ciudadanos, pues coinciden en que le falta capacidad y conocimiento en este rubro. Los dos casos que han llamado más la atención pública es el inicio a destiempo del paquete de obra pública 2013, debido a que de la Peña realizó muy tarde las gestiones de los recursos ante la Federación y el más reciente, el cambio de mobiliario urbano al Parque Florencio Antillón, pues se retiraron bancas y postes de alumbrado público que datan de hace muchos años y colocaron nuevo equipamiento que contrasta con la imagen original del parque. Uno de los que cuestionan la labor del funcionario es el presidente del Comité Municipal del PAN, Alejandro Navarro, quien asegura que queda claro que Jorge de la Peña ha fallado en su función. Aquí lo que me preocupa a mí es que ya Manuel Sánchez, el presidente de ICOMOS en Guanajuato, salió hace unos días a declarar que estaba mal hecha la obra del Parque Florencio Antillón, que no se había hecho una restauración adecuada. El día de ayer también vimos al director de Obras Públicas Municipales, donde dice que sí, que todo está en orden. Bueno, yo creo que el director de Obras Públicas, este de Chilo de la Peña, no tiene la capacidad ni la autoridad para decir que está bien y que está mal. El otro señor, Manuel Sánchez, que es presidente de ICOMOS, que ha defendido Guanajuato con el tema de la bufa, con el tema de la imagen urbana, bueno, pues él sí tiene y sabe qué es lo que está bien hecho y lo que está mal. Yo creo que es una obra que no estuvo bien hecha desde el principio y bueno, lo que es la imagen urbana, las bancas, las lámparas, también la cantera que se quitó de ahí, pues quisiéramos saber a casa de quién fueron a parar. Yo creo que ganas tiene, se le ve que tiene muchísimas ganas, se le ve que tiene el deseo de hacer bien las cosas, pero bueno, el que no sabe, por más ganas que tenga de hacer las cosas, pues no va a entregar resultados, ¿no? Ya están a punto el día 18 de hacer el informe, quieren que sea en el Teatro Juárez, un informe de gobierno donde se van a gastar más de medio millón de pesos, con eso podrían comprar camiones de basura, contratar más policías, subirle el suelo a la gente de limpia y venir a gastarse más de medio millón de pesos en este magnífico teatro en informar nada, porque un año en el poder y lo que han demostrado es un año de no poder hacer las cosas. Sin embargo, el alcalde Luis Gutiérrez defendió la labor de su director en el caso del equipamiento que recibió el Parque Florencio Antillón. No pueden poner al director de obra pública en telejuicio, dado que volvemos. Las instancias normativas son las que autorizan los proyectos y las instancias normativas, en estos casos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y todo lo que se ha desarrollado en el Florencio Antillón está de acuerdo a la normativa y está autorizado por la dependencia. Entonces, con todo respeto, no podemos darle gusto a todo mundo si opina si el mobiliario está mal o si no le gusta o si no le parece. Lo que tenemos que hacer como autoridad es cumplir las normas y es lo que estamos haciendo. Se presenta el proyecto de antropología, da el visto bueno, con eso tenemos. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.